¡Adiós! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay mi vida! ¡Vuelve conmigo! ¡Ay, me pregunto! ¿Por qué te asigo? ¡Ay, ay, ay mi vida! ¡Vuelve conmigo! ¡Ay! ¡Ajá! 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 ¡Ay, ay, vida! ¡Ve, ven, por mí! ¡Ajá! Ay, 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 mi vida, vuelve conmigo Ay, me pregunto, ¿por qué te has ido? Ay, 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 mi vida, vuelve conmigo Ay, 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 mi vida, vuelve conmigo Ay, me pregunto, ¿por qué te has ido? Ay, 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 mi vida, vuelve conmigo ¡Ella vuelve! ¡Ella vuelve! ¡Hola! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya!